¡Yepa! ¡Muy buenas chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day Order. Este vídeo es para recordaros y daros toda la información sobre el sorteo que voy a hacer mañana de mi mochila exclusiva. Va a haber 7 personas que van a poder llevarse esta mochila exclusiva, vale, un diseño exclusivo que según me han dicho los desarrolladores, esta va a ser la única oportunidad de la que se va a poder obtener y que nunca más se va a poder obtener. Yo estoy intentando convencerles para que la saquen alguna vez, aunque sea en la tienda o aunque sea en algún evento especial, pero bueno, como es posible que nunca más se pueda conseguir, animaos, pasaos por Twitch, que es donde hago directos todos los días. Os recuerdo, hago directos todos los días a las 7 y media de la tarde hora española en Twitch. El directo de mañana va a ser a las 7 de la tarde hora española, las 19.00, vale, son las 18, equivale a las 18.00 hora GMT, vale, Greenwich Meridian Time, vale, la hora del meridiano de Greenwich. Que por cierto, me recuerda a Sandwich y me está dando hambre. Pues bien, el único requisito para participar es pasaros mañana durante el directo, ya digo, a partir de las 7 de la tarde hora española, y seguirme en Twitch. Tanto ver Twitch como seguirme es totalmente gratis, no tenéis que hacer nada, simplemente podéis acceder a través de la dirección que os voy a dejar por aquí, que tenéis por aquí abajo, o descargando la aplicación y buscando el Chicha Todo Junto, que ese es mi canal y es donde realizo todos los días los directos. A ver, no puedo ser objetivo en esto, no puedo deciros que esta es la mochila más bonita que hay, porque este es mi perro, uno de los seres vivos en este planeta que más quiero, con lo cual no puedo ser objetivo porque para mí es la mochila más bonita, no de las 6, sino de todos los juegos del universo. Es posible que a muchos de vosotros no os guste, pero a mí me tiene loquísimo. Así que si queréis ganar una mochila como esta, solo pasamos mañana por el directo a las 7 de la tarde hora española, y además es totalmente gratis y quizás sirva para que muchos de vosotros veáis los directos diarios que hago allí, tanto de las Day como de otros juegos. ¡Animaos! Porque fijaos es que lleva las gafas de sol que lleva en mi logo, ¿vale? Pero es que la mochila tiene orejas, tiene patitas, si le veis ahí, tiene las patitas ahí con sus deditos, una maldita locura. ¡Por favor, adóptame, llévame a casa! Chicos, os espero mañana en el directo y no olvidéis, súper bien empeñarse y empeñarse. ¡Gracias!